Así se preparaban para luego salir a marchar. Su destino era llegar hasta la junta del Distrito Escolar de Los Ángeles, donde hijos con sus padres pedían un no al recorte preescolar, a la educación para adultos, en sillas de ruedas o con muletes, como a Cristina, que su incapacidad no la frenó a luchar por la educación. Para mí nada es doble esfuerzo. Es muy importante para mí estar aquí apoyando a mi escuela. Terminaría como asistente dental. El 90% de las personas que han estudiado ahí terminan empleadas y es lo que queremos para este país, ser productivos. Y después de escuchar varios testimonios, la junta escolar finalmente votó 6 a 1, en una votación que se convirtió en una maniobra, aseguró el vicepresidente del sindicato de maestros. Sí, nos echaron a nosotros la bolita para que podamos nosotros buscar una forma de cómo negociar esos millones de dólares, que están hablando de 390 millones. Tomar una decisión que no nos ayuda. Están dejando nada más el 10% de educación para adultos, están quitando la educación temprana. Otra propuesta de la junta escolar es que en noviembre los votantes decidan sobre un impuesto para propietarios de casa y de ahí sacar fondos para la educación. No es justo lo que están haciendo con nuestra educación. Debido a que nosotros somos las personas que votamos y que los ponemos en el poder, ahora ellos quieren hacer con nosotros lo que quieren. Hijos, padres, estudiantes y maestros continuarán con esta lucha. Las negociaciones tanto entre el sindicato y la junta escolar y la próxima reunión se espera que sea el 15 de mayo. En Los Ángeles, Balbino Avilés, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Neh, barbino! ¡Neh, barbino!